Me caí Me echa muy pa' atrás cuando aparecen tías que parezca... Digo tías porque normalmente el tío es como más... No sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Es como que te folla pero... Pero con la voz, ¿vale? Pero las tías es como que solamente gimme en los juegos asiáticos La primera vez que jugué me dijeron Juegatelo en... no me acuerdo qué idioma Y duré media hora Literalmente Porque cada vez que hablaba uno de los personajes principales Estaba hablando así todo el rato Y es que me incomoda mucho Esa es la razón, de hecho Por lo que juego tan pocas cosas asiáticas El único que he jugado ha sido un down Que es de la peña que posiblemente más se ha vendido al mercado de por aquí No deja de ser un juego de móvil Pero... Claro, es que yo si voy a jugar una cosa que tiene historia No me voy a enterar de la historia Pero todas las misiones y todo Tiene que ver con la historia Es como... Yo todo el mundo que me la ha jugado Todo el mundo que la ha jugado Que conozco No se sabe de qué va No sé si es que la peña que juega... Juegos asiáticos Al menos no eres un salvaje como la mayoría de esta gente Todos los inmunes ya se han largado Cobardes ¿Y tú quién eres? Jamie Colley Debes seguir haciendo lo que haces Nadie más se preocupa Si ambos nos esforzamos Quizá acabemos con esta monstruosa enfermedad Haré lo que pueda Yo echaré una mano a los médicos Búscame cuando creas que has hecho bastante Y daremos el siguiente paso Si Yo que sé Con el Undawn por ejemplo Estuvimos una semana larga Dándole de seguido Ya hemos dejado de jugar Porque no me gusta quedarme en algo solo Y se notaba mucho que era juego de móvil Y aunque me lo pasase bien Ya llegué al punto de monotonía ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Te estoy suplicando Señor, señor Mi madre necesita ayuda Por favor, ¡ayúdela! ¿Dónde está tu madre? ¡Sígame! ¡Mosa no vales para nada! ¡Suel! ¡Da! ¡Meh! ¡Lárgate antes de que te... Supongo que buscas una paliza ¿Quién? Vete Eso no era necesario Puedo apañármela sola Cuando vuelva intentará darme una paliza doble ¿Por qué te quedas con un hombre así? Por mi casa y mi negocio Mi costura ha pagado este sitio Prefiero aguantar a ese borracho antes que perderlo todo Si te dijera que existe otro lugar en el que podrías vivir y trabajar libre de él ¿Te lo pensarías? ¿Y la trampa? No hay trampa Nuestra aldea está creciendo y necesita todo tipo de comercios Solo negocios y una nueva vida Iré y comprobaré si lo que dices es cierto De todos modos Sí que probaría A jugar al Genshin Pero esta vez Es que no sé Está en inglés El juego Porque al A lo mejor no tuve No te Quiero Porque yo sé que Si hubiese jugado Al Un down En En cualquiera de los idiomas que tuviera Asiático Muy posiblemente Hubiese dejado el juego Porque lo peor de todo es que Que no deje el juego ni siquiera por aburrimiento Lo dejé por Incomodidad ¿Sabes? Porque era como O sea Doblado ya te digo yo que no En español En español el juego está En plan Las letras Me refería Al doblaje Que si tenía doblaje inglés Sí 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 Pero eso te digo Si Si es ese caso Yo no tendría ningún problema Porque encima me Tenía cositas que me gustaban Tío Porque en verdad el juego como tal Estaba muy entretenido Es lo que te digo tío Era como Tío Estoy Estoy jugando Y Y tengo a la A la tipeja esta O al Tipejo este No sé que Y es como ¿Ya? Por favor ¿ בש ikke? ¿Vas? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 No hay nada por aquí. Vale. Oh, no, 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 corre. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. ¿Cómo encontraré a tu líder? Imposible.